Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos caras nuevas que nos están visitando y por eso me encantaría que Juliana se presente, nos cuente qué hace y después Alex haga lo mismo. Hola Felipe, muchas gracias y muchas gracias a todos. Bueno, les cuento, yo soy Juliana Suárez, PR Manager de Xiaomi y pues feliz de estar acá un poquito para contarles de nuestras novedades. Genial, Alex, cuéntanos, porque mucha gente puede que te haya visto, pero también hay visitantes nuevos. Así es, pues Felipe, primero gracias por la invitación para estar con ustedes en TechCetera, mi nombre es Alexander Rojas, soy la persona encargada de negocios de MediaTek para Colombia y Centroamérica y bueno, otra vez de nuevo para que hablarles de la última de tecnología y cómo lo pueden tener al alcance de sus manos. Alex, hoy vamos a hablar del Dimensity 8200 Ultra. Lo primero que todo el mundo se pregunta es, este segundo apellido Ultra, ¿qué implica? Pues mira, implica que nosotros con Xiaomi tenemos una relación de muchos años de trabajo, ya son varios años, de hecho recordando un poco desde un Redmi Note 8, 8 perdón, ya salió en inglés, estuvimos trabajando en esta clase de equipos premium y más de 6 años de trabajo nos llevan a este punto donde la cooperación que tienen MediaTek y Xiaomi hace que nosotros podamos hacer cosas especiales. Este Dimensity 8200 Ultra, el apellido que tienes para demostrar que ya tenemos más de 11 mil millones de transistores, que tenemos funciones específicas de inteligencia artificial y tenemos aún muy mejor diseño en el tema de cámaras con los ISP y toda la parte de GPU, entonces es un chipset especialmente creado para este Xiaomi 3T que hace que las características que tiene sean aún más potenciadas. Bueno, y nosotros anteriormente hablamos del Dimensity 8100, ¿qué ha cambiado? Mira, han cambiado muchas cosas, creo que lo primero que cambió en este año de transición es que tuvimos un avance muy importante en el tema de inteligencia artificial y ¿qué ha pasado? Es decir, no es que antes no tuviéramos inteligencia artificial sino que evolucionó y ahora somos compatibles con muchas más cosas. Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial evolucionó a que ya tengamos la opción de inferir, es decir, de no solamente aprender sino de deducir qué va a pasar en el futuro de recordar comportamiento de un usuario. Entonces, todo esto evolucionó para que la inteligencia artificial sea cada vez más rápida en el teléfono y a la vez esto se utilice para que el teléfono se desempeñe mejor. Entonces, el gran cambio que hay de un 8100 a un 8200 es incluir todo este agregado de inteligencia artificial que es enorme para que el teléfono cada vez tenga funciones mucho mejores para al final poder tener un mejor desempeño. Bueno, cuando uno ve esta belleza de arreglo de cámaras del Xiaomi 13T, inmediatamente piensa, bueno, ¿qué puedo hacer con estas tres? Y sabemos que Dimensity, además de darle la capacidad de grabar con las tres cámaras con un tipo de apertura y de exposición, por así decirlo, diferente, pues sabemos que le da ese impulso a los usuarios que necesitan para que pasen de un fotógrafo, por así decirlo, de fiesta, aficionado y algo un poco más. Entonces, Juliana, ¿tú nos puedes contar qué capacidades o qué receta mágica le puso la marca a todo lo que tiene que ver con el apartado de cámaras? Así es, Felipe, pues bueno, este último dispositivo que estamos lanzando, el Xiaomi 13T, lo que queremos es que sea un dispositivo muy integral, obviamente con todo el respaldo de nuestro procesador de MediaTek. Entonces, una de las cosas para resaltar, como bien decías, son las cámaras que tiene. Cuenta con tres cámaras, una que es la principal profesional con lentes ópticos de 50 megapíxeles, otra gran angular de 12 megapíxeles y una cámara teleobjetiva de 50 megapíxeles. Esto que hace, o sea, hace que realmente podamos capturar las imágenes, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, de la manera más real posible. Y todo eso también, gracias a la inteligencia artificial que nos trae el procesador, que permite capturar como si fuéramos, como tú bien dices, fotógrafos. Entonces, la idea de esto es poder darle la capacidad a las personas que, por ejemplo, les gusta generar contenido o que simplemente quieren recordar sus mejores momentos de la mejor manera posible. Ok. Alex, ¿cómo logran orquestar una, dos cámaras grabando con exposiciones diferentes al tiempo? Y además, con color a 14 bits, HDR, que eso anteriormente era impensable. Pues, de hecho, creo que es bien interesante tu pregunta, porque cuando tomas una fotografía con un teléfono, la gente piensa que es darle clic y mágicamente aparece. Y realmente, sí aparece mágicamente, pero la magia no es tan magia, realmente es mucho procesamiento que hay por detrás. ¿Cómo se logra esto? Bueno, se logra porque tenemos cinco núcleos de cámara o ISP que se dedican únicamente a procesar cada una de estas imágenes que se capturan con cada uno de los lentes, y al final se combinan con inteligencia artificial. Si hacemos el clic, solo lo ocupemos por el suporte, darle un clic, y todo lo demás lo opera el procesador, los lentes y la tecnología que tanto Xiaomi como MediaTek bien traen. Ok, bueno, y si preguntamos un poco más al respecto, me encantaría que Juliana nos cuente sobre la pantalla, porque es una pantalla bastante grande y vibrante. Cuéntanos, ¿qué esperan que los usuarios hagan? ¿A quién está enfocado este tipo de pantalla? ¿Y qué sorpresas se pueden encontrar? Pues mira, si bien te contaba sobre la cámara que toma las mejores fotos, también queremos que la pantalla pueda soportar toda esa calidad de imagen que tiene la cámara. Entonces, tiene 144 de Crystal Red AMOLED Display. Esto significa que también puede aumentar el brillo hasta cinco veces. Esto hace que la experiencia visual del usuario sea mucho más equilibrada, sea mejor. Por ejemplo, cuando la persona esté al sol, no le va a brillar la pantalla, sino que va a poder leer, va a poder ver bien. Entonces, esas son como algunas características que mejoran la experiencia del usuario. Alex, viendo las especificaciones, me encontré dos cosas que me dejaron un poco sorprendidos. Hablan de Intelligent Display, Sync de segunda generación y también el Smart Blue Light Defender. ¿Nos puedes contar sobre este tipo de capacidades? Mira, lo más interesante que tenemos con este tipo de capacidades y especialmente Blue Light Defender es el cuidado de las personas. Entonces, ¿qué estamos usando con esta tecnología? Antiguamente, una de las cosas que más afecta a las personas es este brillo en la pantalla que acaba molestando en la retina y puede tener a la larga impactos negativos. Lo que hace MediaTek es que con la tecnología que tenemos, tanto de inteligencia artificial como Blue Light Defender, lo integramos para que todos estos tones azules o muy brillantes que hay en la pantalla no sean tan intensos para la retina, para los ojos, y se logren suavizar. Pero esto antiguamente parecía que cuando tú prendías esta función de proteger tus ojos, le ponías una película amarilla encima del teléfono y se veía feo. Hoy en día no funciona así. Ya funciona a nivel de píxel y con inteligencia artificial de tal manera que se suaviza todo este tema de brillo, pero al final se cuida mucho a las personas manteniendo muy buena resolución. Entonces, estas tecnologías, las dos, están hechas para proteger al usuario utilizando las herramientas que ahora tenemos como inteligencia artificial. Alex, ¿yo además puedo jugar en este dispositivo? ¿El chipset está equipado con lo necesario para que un gamer haga de las suyas? Sí, creo que una de las cosas que nos honorudiese desde MediaTek y también desde Xiaomi es que esta cooperación que hemos tenido viene de años atrás. Decía que hace seis años más o menos lanzó el Redmi Note 8. Fue una de las primeras generaciones de nuestra tecnología Hyper Engine en conjunto con Xiaomi y hoy, más de seis años después, donde tenemos muchos más elementos de procesadores más potentes, inteligencia artificial, se potencia mucho más y lo que van a tener los usuarios es que ahora siguen podiendo hacer muy buena calidad de juegos, pero se ven enriquecidos con varios temas. Primero, inteligencia artificial. Segundo, conectividad, porque ya no solamente tenemos un tema de conectividad 4G como lo tuvimos en el pasado, sino 5G, que ya está por llegar a Colombia, sumado con Wi-Fi 6. Y todo esto se convierte en que la experiencia para el usuario es muy buena y para aquellos que digan, bueno, yo no soy un gamer, a mí me gustan los juegos, pero no soy clavo en el tema, en realidad no importa tanto porque toda la tecnología va a estar presente durante el momento en que utilices el equipo. Esto significa que cuando estás haciendo videoconferencias, chat, todo lo que estés haciendo con el equipo a nivel de streaming e interacción con la pantalla, estas tecnologías actúan para que la batería dure más, para que la interacción sea más rápida y para que la conectividad nunca se pierda. Juliana, cuando hablan de todas estas maravillas, hay algo que la gente piensa inmediatamente es la batería. En este caso tenemos una batería grande y tengo entendido que también viene el marranito de carga de 67 watts, carga rápida en la caja. ¿Cuánto creen ustedes que le va a durar la batería a un usuario promedio? ¿Cuánto se demora en cargar? Cuéntame detalles de esos que a todos los usuarios nos interesa. Así es, Felipe. Pues la verdad nosotros estamos intentando que nuestros dispositivos sean integrales, que les sirvan a las personas en diferentes aspectos y la batería es una de las características que la gente más valora. Porque qué incómodo es salir de la casa y tener que pensar en el cargador, en cuándo se va a descargar, todo esto. Pues este dispositivo tiene una batería de 5.000 miliamperios y esto significa que puede tener hasta 16 horas de carga en reproducción de video. Es decir, como en aplicaciones que realmente demandan mucho. Ya en aplicaciones que demandan menos, en un uso diario común, puede durar mucho más. Esto facilita mucho el uso que se le da a las personas. Pero además, como tú dices, también tiene la carga rápida. Entonces, esta carga de 67 significa que el dispositivo va a cargar de 0 a 100 en aproximadamente 40 minutos. Genial. Alex, ustedes me imagino que le pusieron algo de su receta secreta, ¿no? Precisamente para que esta optimización energética se vea en el dispositivo. Sí, Felipe. Y creo que la receta secreta es el consumo. Es decir, no basta solamente con tener un motor o un corazón muy potente, sino que es un motor que sea muy eficiente, como lo vemos hoy en día en los carros. Entonces, la eficiencia viene de utilizar todos estos núcleos, 8 núcleos de CPU, 6 núcleos de inteligencia artificial, 5 núcleos de cámara, más otras cosas que trae el equipo como la GPU. Al final tenemos que regular muy bien cómo se desempeña. Esta regulación viene de poder manejar cada uno de los elementos de manera inteligente. Y lo más importante, esta inteligencia vive dentro del teléfono. No tienes que conectarte a internet, no están espiando tus datos. Simplemente vive dentro del teléfono con diferentes algoritmos y la regula. De esta manera vamos a tener que el teléfono cada vez consume menos energía, pero es más potente. Y segundo elemento súper importante para ahorro de batería va a ser cuando tengamos 5G disponible en Colombia, que esperamos que se hace a partir del siguiente año. A partir de ese momento lo que va a suceder es que la red que utiliza, esta red 5G, es mucho más eficiente en cómo se conecta y en cómo la energía que la ahorro va a ser hasta un 20% más. Es decir que una persona que compre un Xiaomi 3T este diciembre, en marzo del otro año que ya está disponible la red 5G, lo vuelve a utilizar, va a notar que su batería dura más en el día. Increíblemente, a pesar de una nueva tecnología, más antenas, más cosas, es más eficiente. Y esto será reflejado en el día de qué se puede hacer con el equipo. Juliana, para los que vienen de la línea T, ¿Cierto? De un 12T, un 11T. ¿Cuándo deben pensar en cambiar? Porque además esta línea no es la entrada, está como en un intermedio. ¿Cuánto piensan ustedes que debe durarle un teléfono de estos a un usuario promedio? Pues mira, te voy a contar algunas características que tiene, por ejemplo, este 13T, que hace que tenga una gran durabilidad. Por un lado, tiene una garantía acá en Colombia de dos años. Esto quiere decir que la persona puede, en nuestros canales, si lo compran por nuestros canales oficiales aliados, va a poder arreglarlo durante dos años, prolongándole la vida. Y además, tiene actualizaciones de software hasta por cinco años. Esto quiere decir que no se va a volver más lento con el pasar del tiempo, que no le van a dejar de funcionar las aplicaciones, y todo eso va a hacer que la vida de este dispositivo sea mucho más larga. O sea, si yo tengo un 12T, puedo esperar al 14T sin problema, ¿cierto? Claro, siempre estamos tratando de mejorar nuestras capacidades, nuestras cámaras, y pues todas las características que tienen, pero de que dura, dura. Buenísimo. Alex, una de las cosas que generalmente nos preguntan es sobre la conectividad, y acá tenemos algo que es Hybrid Coexistence 2.0. Estamos hablando de Bluetooth 5.3 y Wi-Fi 6E de doble canal, creo que es, ¿cierto? Entonces, cuéntanos eso que suena tan técnico, ¿cómo en el día a día le ayuda a los usuarios a estar conectados hasta en los juegos? Pues mira, creo que una forma fácil de entenderlo es la electricidad. Cuando tú estás en tu casa y quieres conectar a algún electrodoméstico, tú no te pones a pensar si la electricidad viene de una hidroeléctrica, de una termoeléctrica, de una batería. Tú lo único que necesitas es electricidad. Igual en un teléfono, tú lo que necesitas es estar conectado a todo. Entonces, esta tecnología lo que permite es que puedas estar conectado todo el tiempo, sin consumir batería y sin preocuparte a que estás conectado. Cuando tienes Bluetooth de última generación, cuando tienes Wi-Fi 6, que tiene diferentes frecuencias y canales a los que se puede conectar, tú como usuario, solo preocúpate de tener la mejor experiencia, de siempre estar conectado. Y MediaTek se encarga de que, cada vez que tengas que utilizar el Bluetooth en tu carro, en tus AirBots, en lo que quieras utilizar, vas a poder utilizarlo sin ningún problema y con la mejor calidad. Y lo mismo sucede cuando tienes conectividad tanto 5G como Wi-Fi. Muchas personas dicen, no, yo en mi casa solo me conecto a Wi-Fi porque no quiero gastar los datos de mi plan. No te preocupes, el teléfono es el que se encarga de hacer que toda esta transición de datos siempre esté disponible. Y lo más importante, que nunca haya interrupciones en la conexión. Creo que eso es vital, porque al final todos necesitamos conectividad al 100% y todo el tiempo. Si estás en un juego, que son 99.9% conectados todo el tiempo, no quieres perder el avance, no quieres perder lo que has hecho, pues necesitas esta conectividad y que todos estos periféricos actúen. Así que esta tecnología lo que hace es garantizar que nunca hay pérdidas de conectividad y que tú no te preocupes sino por disfrutar lo mejor conectividad de tu teléfono. Ok. Por último, para cerrar, Juliana, recuérdanos las series que ustedes tienen porque mucha gente oye hablar de Redmi, de la serie T, inclusive de la serie Número a Secas. Cuéntanos para qué tipo de usuarios cada una. Pues bueno, te cuento que esta serie T, la verdad está muy enfocada, como ya te he dicho, en la cámara, por lo que queremos enfocarnos en los creadores de contenido. En los creadores de contenido y en todos aquellos curiosos por la fotografía, por el video, lo que estamos buscando es crear como toda esta gran calidad. Ahorita digamos que para el lanzamiento de esta serie T, lo que hicimos fue crear una Xiaomi Masterclass, que también lo hicimos el año pasado con el 12T, en donde mostramos la calidad fotográfica que tiene este celular pues con pantalla, con cámara profesional. Y los gamers, ¿qué serie deben, por así decirlo, buscar? Porque creo que con todo este poder del Dimensity 8200 Ultra, creo que hay poder para rato, ¿no? Para jugar hasta títulos AAA. Así es, pues digamos que también para contarte un poquito de nuestras otras, de nuestras otras gamas, también tenemos el Redmi Note, que es nuestra gama media. Y para los gamers, esta gama funciona muchísimo, porque también tiene las capacidades que hablábamos antes, que mencionaba Alex, que ayudan a que el procesador funcione para estos gamers, ¿no? Entonces también tiene la tasa de refresco, tiene una carga rápida, tiene una batería potente, todas estas cosas que van a necesitar los gamers al momento de jugar. Perfecto. Y la ñapa, Alex, la velocidad del reloj, que es bastante alta, ¿qué tan importante es para un gamer? Es muy importante, porque cuando tú tienes una velocidad del reloj, lo que significa es que la aplicación se puede abrir muy rápido. Algo importante es que esta velocidad no se activa todo el tiempo, creo que siempre hemos hablado de un equilibrio, es decir, que la batería no se consuma. Entonces, lo que hace el procesador es que estas velocidades muy altas, arriba de 3 GHz, lo que permiten es que se abran las aplicaciones supremamente rápido, esto es muy importante cuando estás en juegos muy demandantes, títulos AAA, donde tú necesitas una respuesta instantánea. En ese momento se activa al máximo la velocidad, pero no todo el tiempo, porque si lo tuviéramos todo el tiempo al máximo, es como un automóvil, si lo revolucionas a más de 5.000 o 6.000 revoluciones por minuto, se gastaría el tanque de gasolina. Acá sucedería algo similar con la batería. Entonces, en este caso, lo que logramos con esta alta velocidad de frecuencia de procesador es que todas estas aplicaciones se abran muy rápido, especialmente para esta gente gamer que le gusta que la respuesta sea inmediata. Y segundo, al final, vamos a tener un muy buen balance entre poder y ahorro de batería regulando qué tan alto puede llegar. Perfecto. Muchas gracias a los dos por venir a TechCetera y contarnos tanto sobre este tipo de productos tan interesantes. Clipe, muchas gracias por invitarnos. La verdad, siempre muy feliz de estar en estas plataformas y pues de compartir con Alex todo lo que estamos haciendo en conjunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!